Vamos ahora a una comunicación telefónica, estamos en línea con el doctor Alejandro Medina, médico veterinario. ¿Cómo le va doctor? Buen día. Buen día Silvina, ¿cómo te vas vos? Y de todas las hojas, buen día. Muy bien, muy bien. Doctor, para preguntarle un poco, también ir comentándole a la gente, ¿cómo han venido trabajando desde la veterinaria en este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio? Bueno, te cuento. Los primeros días estábamos trabajando solamente en temas de urgencias y todo con turnos, que ahora, bueno, ahora seguimos con el tema de turnos, por favor, gente, llamar antes, porque a veces se viene con el perrito, el gatito, y a veces uno está ocupado o tratamos, viste, que haya distanciamiento entre personas. Entonces, lo ideal es que llame antes, entonces nos ubicamos en mejor turno y podamos hacer todo con mejor tiempo, aparte. Claro. Los primeros días estábamos trabajando solamente en urgencias, ya ahora, bueno, estábamos trabajando. Yo estoy haciendo el barrio de atención de ocho a dos y media, y la tarde de dieciséis, dieciocho horas. Pero bueno, pero tengo siempre con turnos, uso de barbijo, siempre una sola persona al negocio, a la veterinaria. Y bueno, y siempre, bueno, si traen, si siempre traen una sola persona, si traen un marito, no hace falta que vengan dos o tres personas, con uno ya estamos viendo. Claro. Preguntar también cómo se ha adaptado la gente a este tiempo, porque muchas veces el tema de, sobre todo con las mascotas, que pasa con los animales domésticos, el perro, el gato, que tiene dueños de los niños, que esto era prohibido, bueno, ¿la gente cumplió desde el principio o hubo algún llamado de atención que hacerle algún cliente de los pacientes de la veterinaria, doctor? ¿Fue todo tranquilo o qué diagnóstico hace? No, no, siempre se fue, se cumplió desde el principio, cumplió desde el principio la gente, pero bueno, ahora es como que se está flexibilizando más todo y la gente ya no está cumpliendo tanto como antes, como que no sigue tanta la reglamentación como antes. Por eso lo que yo pido es que sigamos tomando conciencia y que bueno, veamos el tema de los turnos, el tema de una sola persona, el tema del uso de barrios, que me parece que ahora está todo más laxo y se está relajando mucho la gente. Claro. En eso hay que enfocarse en trabajar en el tema de la conciencia, que siguen las medidas y obviamente que más allá de que las flexibilizaciones han crecido mucho, ya prácticamente el 95% de las actividades económicas comerciales se han habilitado, hablando aquí en nuestra ciudad de Hernando por zona blanca, pero claro, hay que seguir conservando esto, ir de a uno el distanciamiento social, que es uno de los puntos más importantes, la distancia, doctor, ¿sí? En ese sentido que siempre dicen, y el uso de barbijo. Exacto, el uso de barbijo, distancia, a veces, o sea, la cantidad de personas, concurrir a cualquier negocio, a cualquier lugar, que a veces no hace falta que valen 3, 4 personas, solamente una, no lo digo nomás por el tema de lo de Trinari, sino en general. En general. En general, pero bueno, así que seguir cumpliendo, seguir cumpliendo. ¿Cuáles han sido las cosas más comunes que le ha tocado trabajar? Estamos hablando de los animales pequeños en esta primera parte, después hablamos de los animales grandes, pero de los animales pequeños, ¿cuáles han sido los temas más comunes que quizás ha tenido que resolver en este tiempo? ¿A nivel de enfermedades? Claro, sí, 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 sí. A nivel de enfermedades, lo que hay en estos últimos días, en estos últimos 15 días, hay mucho de casos de moquillo, en la ciudad de Armando, en mi quinto barrio. Mira. Que sí, hay muchos casos, y que bueno, eso es, está bien equipado ganido con el tema de vacunación, que otro año no hubo casos, pero hay varios focos de moquillo, que también recomiendo que al animal, de hacer el reforzo anual, o bueno, los cachorros, el plan de vacunación, o sea, teniendo vacunación, porque sí, había, y estaban habiendo muchos casos, pero dañé todo eso. Claro, ¿qué consecuencias trae? De este año. ¿Qué consecuencias trae en el animal? En el animal, bueno, se puede dar de casos respiratorios, digestivos, o de casos nerviosos, que son casos ya irreversibles. Entonces, donde, bueno, llega el animal con toda sintomatología nerviosa, que cada vez está peor, que normalmente no tiene solución, es algo irreversible, ya cuando ataca el sistema nervioso central, y es algo irreversible, que por eso se puede prevenir mediante vacunación, y estamos en estos últimos 15, 20 días, muchos casos, muchos casos que a veces no se daban, no se daban. Que bueno, lo mejor puede ser también esto de la cuarentena, que ha frenado un poco las vacunaciones anuales de todos los perritos, como también al principio no, como se hacía solamente urgencias, o solamente la gente como se quedaba un poco en la casa, y no le iba a vacunar el perrito, entonces, ¿qué pasa si fue propagando el virus? Claro, debe estar pasando algo parecido, como leía la preocupación de pediatras en relación a los niños, que no están controlando el tema de las vacunas, o a lo mejor no es que no lo están controlando, sino que no están vacunando por este miedo de salir o de ir a los centros vacunatorios, para evitar salir. Eso es lo que yo pienso, que puede ser así, que la gente se... No es que sea relajado, pero como estamos todos con el... Tengo el coronavirus con todas las medidas preventivas, no se da un puesto de reforzo anual, y por eso es como que el virus aparece un poco más, o aparecen más casos siempre, hay casos, pero no tanta cantidad como hay ahora, por ejemplo. Claro, o sea, para prestar atención en ese sentido. Pueden perder atención y revacunar, porque bueno, el tema a veces puede... Se puede tratar, pero a veces no, no se puede tratar, si hay casos cuando ataca el sistema nervioso, es un caso irreversible, y es una pena porque son... hay vacunas, hay vacunas. Hay vacunas, perfecto. Algunas otras cuestiones que estemos notando, por ejemplo, el tema de los animales, que hablamos también de cuestiones que tienen que ver con la socialización del perro, que el perro necesita uno sacarlo a pasear. ¿Eso ha afectado en la vida perruna, como le decimos nosotros? Porque no se ha podido salir tanto, a veces uno lo deja más adentro, hay lugares donde no hay tanto espacio para que corran. Entonces, ¿qué ha pasado con eso, doctor? Sí, sí, ha afectado en casos puntuales, en casos puntuales ha afectado, porque bueno, hay animalitos que necesitan salir, necesitan gastar su energía, y van a decir, traen algún trastorno de comportamiento, o alguna patología asociada a ese estrés, sería una forma de demostrar el estrés, a veces con problemas de autolamido, o distintas patologías. Pero sí, en casos puntuales ha repercutido el tema de la cuarentena, porque ha afectado, ha afectado el tema. Después hay perros que, bueno, el tema de los perros que salen a cazar, como todo eso está suspendido, que no se puede, y esos perros que necesitan, gastar energía, repercute, de alguna manera u otra repercute, sí. Sí, 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 son esas cuestiones colaterales. Doctor, con respecto al tema de los animales grandes, ¿qué hemos tenido? Porque lo vemos mucho usted también trabajando en los campos, con caballos, con vacas, con distintos tipos de animales. ¿Qué hemos tenido ahora que resolver en esta época? No, no, bueno, el tema de los animales grandes, más o menos se estuvo trabajando con normalidad, siempre con la medida adecuada, pero no hubo grandes problemas, no hubo grandes problemas, es prácticamente normal. Normal, controles. Exactamente, sí, sí, o sea, no trae todo el tema de la cuarentena con el tema de los grandes animales. Claro, o sea que básicamente lo que tratamos de hacer es un llamado de atención a los clientes que llevan los pacientes a la veterinaria de seguir respetando las medidas, que es importantísimo. Y hoy más que nunca, más que nunca, porque estamos en mayor riesgo, porque se van a ver los fríos con todo, se viene el invierno, aumentan las enfermedades respiratorias, nos vienen indicando los profesionales de la salud, así que evitar todo tipo de contagios, de enfermedades, y más que nunca, tener en cuenta estas medidas preventivas, que son las de siempre, el distanciamiento, el barico, ir de uno. Aparte también, uno, para brindar un mejor servicio, atención, no cuesta nada, llamar un ratito antes, y no dejarse estar para el último. Claro. Para ir un turno, entonces, con todas las medidas de prevención, con el distanciamiento, el uso de barbijo, y es mejor para todos, o sea, tanto, ya sea, para brindar un mejor servicio, y para el tema de la prevención, el tema del coronavirus. Claro. Doctor, recuérdela la dirección a la gente, a veces hay alguno que va sumando alguna mascota, se ha dado, he visto, de gente que no tenía perros, y que ahora tienen perros, para la cuarentena, y dijeron, vamos a sumar una compañía, gente que vivía sola, para ver con quién va a hacer la cuarentena, se ha visto, algunos casos. Sí, continuamente, continuamente, la dirección es Piazense 625, y el teléfono 4847 512. Ok, muchas gracias doctor, muy amable, No, gracias a vos Silvina, buen día, que tengas, buen día. Buen estrella, hablamos entonces con el médico veterinario, doctor Alejandro Medina,